Víctimas de secuestro virtual fueron rescatadas por elementos del grupo de operaciones especiales de Celaya luego de que se recibiera un reporte mientras se realizaba un recorrido de vigilancia y prevención por parte de la policía municipal. En dicho reporte se indicó del actuar sospechoso de dos personas hospedadas en un hotel de la zona centro de este municipio. Los agentes llegaron al inmueble y se entrevistaron con los dos huéspedes entre estos un menor de edad. Ambos refirieron que habían recibido llamadas telefónicas amenazantes indicando que se hospedaran en cierto hotel del centro para posteriormente recibir instrucciones por lo que de inmediato los agentes identificaron que se trataba de un secuestro virtual al notar que era el mismo modus operandi. Posteriormente resguardaron el área e informaron a la Fiscalía del Estado de Guanajuato quienes serán los encargados en realizar las investigaciones correspondientes. Informo para el Sistema de Noticias TV Libertad, Victoria Vera.